Hoy no solo celebramos los logros académicos de una generación que está comprometida con Jungapeo, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, destacó la presidenta municipal Norma Yañez durante la ceremonia de graduación y culminación del ciclo escolar 2023-2024 de la Escuela Secundaria Federal Ignacio López Rayón. En la comunidad de La Garita, la alcaldesa reconoció el trabajo del cuerpo académico, pero también el compromiso de padres y alumnos en la formación educativa. Les deseo todo el éxito en sus futuros proyectos y que continúen persiguiendo sus sueños con la misma pasión y determinación. Muchas felicidades y éxito a todos los graduados, reafirmó la edil Norma Yañez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!